Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles... que sin duda conoceréis. En esta ocasión os traemos una película que tiene absolutamente todos los elementos necesarios para ser mítica. Situaciones absurdas, monstruos digitales con gráficos dignos de la Play 1, actores terribles y más silicona que el Leroy Merlin. Porque hoy, desde 2012, llega al canal Random una película que nos habéis abrasado para comentar. ¡Pirañaconda! ¡Ojo que detrás de ella anda el mismísimo Roger Corman! ¡Sí, sí, el mítico director de películas de serie B! Aquí nada puede fallar. ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con el mismísimo Michael Madsen en helicóptero por una jungla inhóspita. Una vez que aterrizan, él y un grupito Random se ponen a investigar por allí. Hasta que finalmente llegan a una cascada y encuentran un montón de huevos esturreados por el suelo. ¿Lo estás grabando? Lo estoy grabando todo. ¿Grabando? ¿El qué? ¿El lago? ¡Vaya investigación! Bueno, que Michael Madsen recoge un huevo del nido este y lo mete en un tupper. En ese momento del lago empiezan a salir burbujitas. ¡Oh! ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Al ponerse este filtro rojo, Michael aprovecha para huir. Mientras que su amiga no tiene tanta suerte y lo único que puede hacer es gritar. ¡Niaca! Por cierto, lo del racor es increíble, ¿eh? ¡Se nota el esfuerzo! ¡La sutileza al poder, eh! ¡Nadie notará la diferencia de un plano a otro! Total, que el piloto se entera de todo esto por su sentido arácnido, supongo. Porque ya me dirás tú qué mierda puede ver desde ahí. Así que se prepara para escapar, por supuesto sin preocuparse de sus compañeros, pero no lo va a tener tan fácil, ya que en escena aparece la serpiente de plástico... ¡Y a la mierda! ¡Oh, madre mía, el lío que tengo encima, tal y cual! Como no podía ser de otra manera, la acción se centra ahora en una moza ligera de ropa. Y mientras le cuenta su vida a alguien por teléfono, de los matorrales aparece un Jason de AliExpress. Machete en mano y se encargan de hacer subir el contador de vergüenza ajena con una persecución terrible. Y cuando finalmente la engancha, descubrimos que todo esto no era más que la grabación de una película cutre. No me ha gustado, y te diré por qué, ha sido horrible. ¡Pues por eso estáis aquí, porque es horrible! En fin, que volvemos al hotel. Ahora nos cuentan un poco de la vida de esta gente que... Seamos sinceros, nos da igual. Lo que sí nos importa es la rubia esta, que ha perdido algo del rodaje, y se acerca mucho a donde no debía estar. La bicha de plástico se acerca... ¡Cuidado que te pilla! ¡Ah, tomas por saco la pierna! Ahora se arrastra un poco... Y podemos ver que en este plano vuelve a tener la pierna. ¡Bravo! ¡Bravo! Total, que se arrastra un poco más, la bicha aparece y... ¡Hala! ¡Muerta! El resto de gente vuelven al hotel, sin preocuparse lo más mínimo por la muerta. Muy bien, no les debía caer. Mientras tanto, esta moza casualmente se pone a investigar sobre serpientes gigantes. Ahora aparece en escena una muchacha, ahí sola por la jungla, para darse un chapuzón. Pero, mientras se aguanta la risa, aparece la bicha por detrás. Y ¡Hala! ¡Pa' adentro! Ya nunca sabremos quién era. Es un misterio. Muy misterioso. ¡Eh! Ni nos importa. De vuelta en el hotel, este idiota se pone a darle la parada a la rubita. Soy fan tuyo, tal y cual... Venga, di tu frase. ¡Chupa plomo patán de la montaña! Esto no ha pasado, ¿vale? Volvemos con Michael Madsen, que sigue solo perdido hasta que se encuentra con... Una fábrica abandonada. Y en ese momento una rubia lo encañona. Resulta que en esta fábrica hay un grupo de... Malos, que se dedican a secuestrar a todo el que pasa por allí. Así que le dejan encerrado y le abrimos la mochila a ver qué lleva. Y como no podía ser de otra manera, al huevo le ha salido una pasta verde. Porque como bien sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Ahora conoceremos a estas tres tipas que están... Buscando una especie de flor mágica que florece cada 10 años o algo así. Que por supuesto encuentran a la primera. Así que mientras se las llevan en tuppers, pues... Son sorprendidas por la bicha de plástico... Y a la mierda. Y nunca más sabremos nada de la flor mágica de mierda esta. ¿Qué pinta en la película entonces? Pues nada. En fin, volvamos con la peli cutre esa. Seguimos grabando. Que si una cabeza habla sola. Que si las chicas gritan. No, no, ni atine a nadie, tranquilo. Así que esta chica, bueno, se va por ahí a ensayar y se encuentra con la serpiente. Pues lo de siempre. Huye de ella hasta que es arrinconada. Y ñaca. Oh vaya, resulta que son dos. Doble peligro. Mientras todo esto pasa, resulta que el estudio cancela la película porque es una mierda y tal y todos deben irse a casa. Así que mientras vuelven se encuentran un coche averiado y paran a ayudarle. Pero mala idea, ya que les apunta y de los arbustos salen más malos armados. Así que los reúnen a todos, al tiempo que descubrimos que el jefe de los secuestradores es un calvo malvado. Una absoluta sorpresa. El calvo es malvado. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? Ahora el pollo este les cuenta su vida. Que si vamos a pedir un rescate, etc. Pero estos dos no están convencidos. Y en un descuido tiran unas bombitas y aprovechan el descuido para huir hacia la jungla. Disparadles en el culo. ¿Nos van a disparar en el culo? En el culo lo que van a hacer es matarnos. A mí que me maten, pero el culo que no me lo toquen. Total, que este salta al agua y la bicha se come al que le perseguía. ¡Hala! Muerto. Jefe, me se ha escapado, pero he encontrado esta cámara. Que casualmente es la cámara de la ayudante de Michael Madsen. Y gracias a esto descubre todo lo que está pasando. En fin, que la parejita del hotel, bueno, se van a una playa perdida por ahí a hacer el idiota. Y cuando vuelven resulta que la ropa que habían tirado al suelo ya no está. Muy bien todo. Y mientras el pollo este se va a echar un pirili, aparece la bicha y... ¡Hala! ¡Muerte con grito Willem! En esta es que los secuestradores vuelven a la base. Y mientras dejamos a todos estos con Michael Madsen, nosotros miramos la grabación del principio de la peli. Mira mi huevo. Una extraña unión entre una piraña y una anaconda. Te refieres a una piraña, conda. No puedo creer que hayas dicho eso. Bueno, que hay un bicho gigante. ¿Nos vamos o qué? No, mejor no hacemos nada. Michael Madsen en un infinito diálogo le cuenta su vida a la gente. Que si llevo toda la vida detrás de este bicho. Que si esta bicha mató a mi padre. Patatín, patatán. No nos importa. Total, que en un momento dado, la chica se escapa. Aunque un notas la persigue. Y, casualmente, cae en el nido de la bicha. Así que el pollo la engancha. Te voy a matar tal y cual. Solo eres la script. ¿Quién va a echarte de menos? Pues yo la echo de menos, melón. Si hubierais tenido script, no hubierais tenido el fallo de la sangre. El fallo de la ropa, ni otros tantos más. Las scripts son vida. Las scripts son amor. Y como viene siendo habitual, a la mierda. La chica entonces vuelve con los secuestradores. Claro, está más segura con ellos. Y la vuelven a llevar con los demás. Para que sigan escuchando las infinitas historias de Michael Madsen. Pero estos dos no se han olvidado de sus compañeros. Y van a rescatarlos. Y tras noquear a un guardia random. No me digas que eres uno de esos tíos duros de las fuerzas especiales. No, del parque de automóviles. ¿Del parque de automóviles? Bueno, el rubio se pone a disparar a los malos. Mientras el gafas se dedica a poner bombas por la fábrica. Los rescata a todos tranquilamente. Y el director, como le han disparado. Se sacrifica para que el resto puedan escapar. Y ahora algo de lo que disfrutará toda la familia. Bueno, y hay un tiroteo donde salen 400 malos más. En el que, por supuesto, no muere nadie. En estas que aparece la serpiente. Las balas no le hacen nada. Y a la mierda la rubia. La fábrica explota. El gafas muere. Y el resto huyen en coche. Perseguidos de cerca por la serpiente. Y podemos observar que casi va a la misma velocidad. Cuando antes se le escaparon varios corriendo. Maravilloso. Oh, vaya. Nos encontramos con la otra en medio de la carretera. Pero no pasa nada. Porque este malo nos tira un cobete. Que casualmente le da en la cara a la bicha. Y podemos escapar. En estas que aparece la otra. Y... ¡Hala! Muerta. En estas que casualmente se quedan sin gasolina. Y sin calor también. Ya puestos. Y les toca seguir a patín. Hagamos un paréntesis con la rubia de los flotadores. Que casualmente se encuentra con el director que le cuenta toda la historia. Así que se van. Pero en otra infinita casualidad más. Se encuentran con el nido. Y la moza pierde los papeles. ¡Odio los huevos! ¡No dejaré ni uno entero! Pero la bicha los descubre. Muerto. ¡Hala! Por idiota. Espero que tanto plástico no te indigeste. Total. Que nuestros amigos llegan a un barco. Que casualmente estaba por ahí. Y descubren que Michael lleva un huevo encima. El cual por cierto ya no tiene pringue verde. No podemos irnos. Hay que dejárselo a la madre. Tal y cual. Y entonces... ¡Vuelven! ¡Vuelven! Decididamente sois idiotas. No hay más. Mientras repasan el plan. Obviamente son descubiertos por los malos. Que ahora los quieren matar. Pero Deus Ex Machina Style aparece la bicha que se los come de tres en tres. Muerto. Muerto. Las robitas se quedan cerradas en el coche. Y... ¡Hala! Muerta. La parejita logra escapar. Huye tú. Que yo voy a ser un héroe. Etcétera. No te mueras. Soy un especialista. Eso es lo que hago. Es que... Es que hasta la peli de Poli Díaz tenía mejores diálogos. Así que la moza y Michael Madsen huyen juntos en el barco. Pero no están solos. Porque un cámara va con ellos. Y anda que el cabrón se esfuerza en disimular, ¿eh? Ja, ja, ja. ¡Error! ¡Épico! Fuera de cutleríos, la serpiente les persigue. Porque Michael Madsen sigue llevando el huevo encima. Así que nos pegamos un poco. Y de un empujón en el pandero, le echamos al agua. Y el monstruito se lo zampa. Una vez en tierra, casualmente se encuentra con el rubito. A pesar de que habían ido en direcciones distintas. Así que a toda velocidad, vuelven a la cascada del principio. Y una vez que están enfrente de la bicha, le ponen dinamita en el huevo. Se lo tiran. Y... ¡Catapum! ¡Hala! ¡Muerta! Pues ya hemos ganado. Vamos a comernos el filete. ¡Ahí va! ¡Que había otra! ¡Oh! Había tres en total. ¡Uh! ¡Qué suspense! Y ya está. Fin. Ponte piraña conda, que te va a encantar. Ponte piraña conda. Es súper divertida. ¡Uh! Chavales, esto es una puta mierda. Siento ser tan duro, pero es que es lo que pienso. Y lo que pensaría cualquiera que haya visto dos o tres películas de serie B. No me explico cómo una película con absolutamente tantos elementos para ser épica es capaz de fallar en todo. Y que de una película de serie B se diga que ni es divertida, ni tiene nada recordable, es decir mucho. Esta película la veréis y en tres días os habréis olvidado totalmente de ella. Tres días. Roger Corman, así no, ¿eh? Así no. Tienes un buen nombre que mantener. Bueno amigos, pues yo voy a revolcarme en películas de VHS para quitarme este mal sabor de boca. Y me despido de vosotros hasta el próximo día. Bueno, no sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch de vez en cuando vemos películas en condiciones, no como esta. Así que si quieres unirte a la random stencia y pasar ratos increíbles, puedes seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda. Yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Ooooh! ¡Ooooh! Gracias por ver el video.